XHPNW Televisión, Superchannel 22, el canal que todos vemos. Rescatan cuerpo del joven nigropetense ahogado en la presa de la amistad. Identifican al asesino del joven muerto en el mercado San Joaquín. Corporaciones de Golpar rescatan a mujer del río Bravo. Resguarda PRONIF a dos menores e investigan intento de violación del padrastro. El viernes se publicarán las listas de los beneficiarios de las becas municipales. Anuncia alcalde importantes inversiones privadas para el segundo semestre del año. Partidos políticos deben postular candidatos comprometidos con la seguridad, dice Sonia Villarreal. Considen partidos políticos en que el alcalde hace proselitismo a favor del PRI. Quédese con nosotros, esto y mucho más, hoy martes en Telezócalo Matutino. Son las 6 de la mañana con 5 minutos, la temperatura se encuentra en los 28 grados centígrados. Muy buenos días, bienvenidos a Telezócalo Matutino a través del nuevo Superchannel 22. Es un placer enorme que nos permita entrar hasta sus hogares y por ello le hacemos la invitación a que esté en contacto con nosotros a través de nuestro centro de mensajes. 878-122-2222, 878-122-2222. Algún comentario sobre los temas que estamos o que estaremos presentando a lo largo de las noticias, alguna denuncia, alguna queja que usted quiera expresar, 878-122-2222. También contamos con teléfono en vivo en el estudio, es el 78-22-815. Nos puede seguir y también a través de estas plataformas interactuar en nuestras redes sociales. En Facebook, diagonal Superchannel 22, también ahí puede seguir la transmisión en vivo. En Twitter, arroba Superchannel 22 y nuestra página en internet, www.superchannel22.com. Vamos a conocer rápidamente las condiciones del clima. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Como le decía, hay 28 grados centígrados, 82 grados Fahrenheit a las 6 de la mañana. Imagínense cómo va a estar el resto del día. Bueno, ahí lo tiene. 41 grados centígrados como máxima, 105 grados Fahrenheit, mínima en los 26, 79 grados Fahrenheit para mañana. Máxima en los 40, 104 grados Fahrenheit, pero la sensación térmica será de 42, 107 grados Fahrenheit. Agárrese porque continúa el calor muy fuerte en Piedras Negras. Prácticamente así se mantienen las temperaturas para el resto de la semana. Había posibilidades de lluvias para sábado y domingo. Por eso, estas se pulverizaron. De hecho, incluso Piedras Negras se mantienen en el top 3 de ciudades más calientes del país. A medida que transcurre el periodo de intenso calor conocido como la canícula, las temperaturas máximas se van incrementando al grado de alcanzar o rebasar los 50 grados centígrados, ya con la sensación térmica. La situación que no cambiará en las próximas semanas, reconoció el meteorólogo de prevención de desastres naturales, Edgar Carvallido Ramírez. Mencionó que estas condiciones mantienen a la frontera como una de las ciudades más calientes de todo el país, recientemente ubicada como el tercer lugar por esta situación. Nuevamente se sitúa de todos los tres primeros lugares a nivel nacional con temperaturas máximas. Esto seguirá ardando ya a mitad de lo que es la canícula. Seguiremos manejando temperaturas en verdad extremas, pocas posibilidades de lluvias, bajos porcentajes de humedad, poca cantidad de nubes. En fin, que será en verdad una semana bastante, bastante caliente y las que vienen pues están en mismo rango. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 22, Ángel Robles Estrada. Micare presentó El pronóstico del tiempo Hoy es martes 9 de agosto del año 2016 y en su pantalla aparecen aquellas personas que están celebrando a su santo el día de hoy. Firmo, rústico, también están celebrando Santo Teresa y Román. Felicidades a quien lleve alguno de esos nombres o tenga alguna fecha importante que celebrar el día de hoy. Hoy, precisamente, cumpleaños, Julia Ortega Urteaga, gerente comercial del sistema municipal de agua y saneamiento. Le mandamos un abrazo y le deseamos que se la pase de lo mejor. Le presentamos también el tipo de cambio esta mañana. El día de hoy el dólar estará abriendo a 17 pesos con 70 centavos a la venta o a la compra más bien y a la venta en 18 pesos con 40 centavos. Seis de la mañana con nueve minutos, temperatura en los 28 grados centígrados. Iniciamos con la información y es que después de más de 24 horas de búsqueda ya fue localizado el cuerpo de este joven micropetente de apenas 20 años de edad que lamentablemente perdió la vida el domingo en las aguas de la presa La Amistad. Esto gracias al apoyo de un buzo especializado de Morelos, Coahuila, que apoyó las labores encabezadas por Protección Civil y bomberos de Ciudad Acuña, además del resguardo a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Fuerza Coahuila y de la Policía Investigadora. Juan Pablo Martínez Bernal, de 20 años, es el nombre de este joven de aquí de Piedras Negras, de fraccionamiento a coros que lamentablemente falleció. El cuerpo duró en las profundidades más de 24 horas y fue localizado en el fondo de la presa, aproximadamente 100 metros del lugar donde fue visto por última vez. Descanse en paz este joven, finalmente su familia podrá darle cristiana, cristiana sepultura. Son las 6 de la mañana con 10 minutos, la Procuraduría ya tiene identificado plenamente al asesino del joven que fue ultimado en el Mercado San Joaquín. Nada más falta lo más importante, que lo detengan. Será en esta semana cuando se solicite la orden de abjudicial en contra del responsable del homicidio cometido el pasado 31 de julio en las pulgas de la Colonia San Joaquín. Ya se tiene plenamente identificado al probable responsable de haber asesinado un certero navajazo en el corazón a José Luis Rodríguez Mendoza. El delegado de la Procuraduría General de Justicia en la Región Norte 1, Ebraldo Lazo Chapa, nos informa. Pues ya tiene un avance considerable. Esperemos que en estos días se concluyan las últimas pruebas que se necesitan recabar para ya concluir con el mismo y consignarlo al órgano jurisdiccional para solicitar el mandamiento judicial que corresponde. ¿Se tiene identificado al punto responsable? Sí, ya se tiene identificado. Desde el principio se identificó con testimonios de las personas que se encontraban en el lugar de los hechos. Ya estamos por concluir, como te comento, la investigación para concluirla lo más pronto posible y que esta semana ya quede concluida. ¿Los motivos que originaron esto? Bueno, pues se supone que es una cuestión que tenían ahí ya viejas rencillas entre ambas partes y eso fue lo que ocasionó el incidente. Para Superchannel 22, Armando Valdés. Seis de la mañana con once minutos en el Río Bravo. Corporaciones de Igol Paz rescataron a una mujer mexicana que intentaba cruzar nadando hacia Estados Unidos y que estuvo a punto de morir ahogada en el Río Bravo. A punto estuvo de morir ahogada en el Río Bravo una mujer de origen mexicano, pero fue rescatada de manera muy oportuna por agentes de la patrulla fronteriza que se hallaban vigilando cerca de los campos de golf entre ambos puentes internacionales de esta ciudad. Lo anterior lo corroboró el cónsul de México, Nígol Paz, Ismael Naveja Macías. Y habrá que destacar la participación de la patrulla fronteriza en este caso, porque gracias a eso, a una oportuna acción, la rescataron con vida a la señora María del Carmen Cruz Dávila, de aproximadamente 35 años de edad. Y fue rescatada con vida y fue de todos modos necesario que la llevaran al hospital. Ya permaneció en el hospital recuperándose, ya está en las oficinas de patrulla fronteriza de nueva cuenta, donde estamos pendientes de saber qué proceso migratorio seguirá. Pero en todo caso, lo destacable es que esta con nacional que intentó cruzar por el río hacia los Estados Unidos y su vida estuvo en verdad en peligro, en peligro de morir ahogada, fue felizmente rescatada. Así es que qué bueno, y digo los datos porque al parecer sus familiares radican en Piedras Negras, no están en contacto, no tienen conocimiento de este hecho. Así es que qué bueno que está con vida la señora María del Carmen Cruz Dávila. Para Radio Zócalo Noticias, Eleazar Ibarra. Y ayer por la tarde noche se daba a conocer del hallazgo de otro cuerpo, este del sexo masculino, también posiblemente migrante, sobre la carretera 2, entre Piedras Negras y Nuevo Laredo. Los detalles con nuestro compañero Armando Valés Martínez, el hombre más enterado en temas policíacos. Tocayo, buenos días, adelante. Muy buenos días, Tocayo, buenos días, audiencia de Super Channel 22. Tal como lo menciona Tocayo, anoche ya se fue temprano la situación, en la tarde, sin embargo ya hasta la noche se dio a conocer ya detalles sobre esto, la persona que perdiera la vida y que fue localizado en el kilómetro, el kilómetro 118 de la carretera de la Nara Laredo. Se trató un migrante de nombre Antonio Feria Paul, que tiene en domicilio en Tláhuac 1834, en Pablo San Lorenzo, Tezononco, así, en Ixtapalapa, en el Distrito Federal. Esta persona fue localizada, bueno, de 25 años aproximadamente, fue localizada en el tramo, en el kilómetro 2, kilómetro 118 de la carretera 2, en la tramo Piranera Laredo. Él no presentaba huella de violencia y tenía más de 30 horas de haber sido, de haber fallecido, la hora que lo encontraron ya fue por la tarde. Esta noche fue cuando ya se logró ubicar, se encontraba sobre el nado, sobre la carretera, contaba una identificación entre sus ropas y también se le pudo apreciar que traía dos botellas con agua, una mochila con ropa, además un mapa de lo que es de aquí cerca del territorio. Se murió por deshidratación, según los primeros informes, o golpe de calor. Según se menciona por parte de la Policía Investigadora del Estado, que inició con las situaciones correspondientes, este joven, esta persona, trataba de cruzar hacia los Estados Unidos, y bueno, como iba viajando solo, pues al pasar recibe un golpe de calor y pierde la vida, fue localizado y trasladado aquí a Piraneras para que se le practicara en el servicio médico forense, pues lo que es la necropsia de ley correspondiente para tener su causa. Sin embargo, anoche se mencionó que era por el motivo de deshidratación otro migrante más que pierde la vida aquí en lo que es en la frontera de Piraneras y Le Paz. Tocayo, pues aquí la información policíaca. Pues una situación lamentable, otro migrante más, habrá que hacer la cuenta porque este año considero que han sido más los muertos, los migrantes muertos que el año pasado. Gracias por tu reporte, Tocayo. Buenos días. Son las 6 de la mañana con 16 minutos, temperatura en los 28 grados centígrados, 82 grados van a que es momento de ir a una pausa comercial, pero regresamos, tenemos más información policíaca en Telezócalo Matutino. La idea es eliminar todas las barreras para que el ingenio, la innovación y las buenas ideas de los mexicanos hagan brillar aún más a nuestro país. Si tú también tienes una idea brillante, conéctate. Sí señor, yo soy de rancho y una Ford es lo que traigo, un motor bien poderoso, su tecnología me tiene asombrado, aluminio por fuera, trines bien preciosos, cámara en la reversa, mayor su potencia, se siente en el torque, este es mi Ford Lobo. Red 22, análisis informativo con apego a la verdad, un punto de vista diferente, con la finalidad de informar oportunamente. Tenemos el firme compromiso de informar con objetividad, honestidad y con apego a la verdad. Red 22, los hechos a detalle. Seguramente tú nunca has estado aquí. Estamos sobre el cauce del arroyo El Tornillo en este antiguo puente ferroviario que conduce el ferrocarril hacia Estados Unidos. Este puente representa un obstáculo para el paso del agua de lluvia sobre este arroyo, que genera inundaciones y es un obstáculo para el paso del agua en las colonias González, Roma, Centro, Malvinas, Maravillas y Lázaro Cárdenas. Hoy iniciamos su demolición junto a Ferromex, invertimos aquí más de 21 millones de pesos para hacer un puente tres veces más grande y que el agua de la lluvia fluya con rapidez y salga hacia el río Bravo. Esta obra es un compromiso de esta administración para evitar inundaciones en piedras negras. Son las 6 de la mañana con 18 minutos, temperatura 28 grados centígrados. Recuerden que la máxima rondará los 41 grados, son 105 grados Fahrenheit. Tenemos más noticias y es que el fin de semana la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia resguardó a dos menores. Ellos fueron encontrados deambulando en la calle y afirmaron que su padrastro estaba tomado y quería abusar de uno de ellos. La Procuraduría de los Niños, Niños y la Familia aseguró a dos menores de 19 años de edad que deambulaban el pasado sábado por la noche. Aseguraron que se resguardaron en la calle por temor a su padrastro que estaba ebrio y quería abusar de la menor. Francisco González Mena dijo que estos niños ya habían sido resguardados por más de un año en la casa hogar por descuido de su madre, Alicia Aldaba Hernández, quien fue citada a esta dependencia. Nosotros recibimos el día sábado el reporte de que aproximadamente a las 9 de la noche andaba una niña de 10 años y un niño de 6 años por las inmediaciones de lo que es la colonia Altamira. Por ese motivo estos niños fueron resguardados en una casa hogar. Se menciona por ahí en el parto informativo algo de que la niña hablaba de que el papá o padrastro se encontraba en estado de ebriedad y por ese motivo ella no quería permanecer en el domicilio. Por esta situación también nos damos cuenta de que estos niños quienes habíamos nosotros resguardado en agosto de 2013, sí, perdón, 2014, habían permanecido por más de un año en una casa hogar y apenas en febrero de 2015 fueron resguardados. Ante esta circunstancia pues vamos nosotros a ahondar las investigaciones para ver cuál es la realidad de esto. Ellos habían pasado ya por un proceso de valoración en el Centro de Evaluación Psicosocial donde se determinó que recibieran algún tipo de terapia primero antes de determinar sobre su reintegración. Esta terapia pues se prolongó por algo así como seis meses y pues como ya lo dije hay alguna mención de algún tipo de abuso por parte de este hombre pero es una situación que nosotros no tenemos corroborada y pero vamos a continuar con las indagaciones y vamos a canalizar esto al área adecuada que es el de psicología. Con imágenes de Tomás Escareño para Superchannel 22, Hilda Aguila. No sé qué sería más grave si la presunción de un intento de violación o el hecho de que hace dos años fueron resguardados y estuvieron bajo protección, bajo tutela de la Procuraduría de los Niños por más de un año en una casa hogar y cuando se le regresan a la madre vuelve a incurrir en descuidos. La verdad es que es una situación bastante lamentable. En otro orden de ideas le hemos informado en Telezócalo sobre los constantes arrestos que se realizan en Eagle Pass y el condado de Maverick de personas que tienen órdenes de aprehensión pendientes. Este fin de semana nada más fueron cinco. El jefe de los diputados del departamento del sheriff, Roberto de León, informó sobre la detención de cinco personas que eran requeridas por jueces de distintos condados, principalmente porque no acudieron a las audiencias programadas ante la corte en su mayoría del condado de Maverick. Estamos haciendo su trabajo, parando los muebles, en referente de infracciones menores, salieron otros tres que están buscados por aquí, por el Maverick County Sheriff's Office. ¿Los motivos por qué los buscamos? Son a Pale Trip Pier, donde no van a la corte. ¿Es un número alto, señor? Sí, hemos estado agarrando, perdón, este, teniendo más o menos seis a siete personas por semana, y este fin de semana fueron cinco. ¿Incluso de otras partes, de otros condados, en ocasiones? Sí, en ocasiones son de Bear County, Harris County. ¿En los puentes internacionales también se han visto detenciones? Sí, exclusivo de ahí de los puentes internacionales tenemos uno o dos al día. ¿Cuándo son de otras partes, qué es lo que hacen, aparte de remitirlas aquí a la cárcel? Los retornos aquí a la cárcel y les avisamos al otro condado que ya está aquí y tienen como diez días para venir por ellos. Para Super Channel 22, Elia Saribarra. Fernando Niño Fernández, él es residente del municipio de Allende, pero fue detenido en Morelos. Se le encontró conduciendo una unidad que tenía reporte de robo en San Ángelo, Texas. La agencia investigadora del Ministerio Público, con sede en Zaragoza, integraba este lunes una averiguación en contra de Fernando Niño Fernández, de 36 años de edad, con domicilio en Allende, por el delito de conducir una camioneta con reporte de robo en el estado de Texas, cuando circulaba en el municipio de Morelos. De acuerdo a los datos aportados por las autoridades policíacas de esta localidad, dicha persona manejaba una camioneta tipo pick-up marca Dodge, de reciente modelo, color blanca, con placas del estado de Texas. Dicha unidad vehicular presenta reporte de robo en San Ángelo, Texas. Ante esta situación, la policía local de Morelos procedió a tornar este caso ante la agencia investigadora del Ministerio Público por los delitos que le resulten. Es probable que también sea investigado si cuenta con antecedentes delictivos en el vecino país o si cuenta con una orden de aprehensión por otros cargos. Corresponderá a las autoridades del Ministerio Público, con sede en Zaragoza, determinar la situación jurídica de quien manejaba una camioneta con reporte de robo en el estado de Texas. Desde la región 5 Manantiales, para Radio Zócalo Noticias, el corresponsal Paul Garza. Seis de la mañana con 23 minutos 28 grados se mantiene la temperatura. Recuerda el caso que le presentamos el viernes pasado de César García. Él es un cobrador de una empresa de la localidad al que aparentemente un par de paqueros estafaron con 47 mil pesos que iba a depositar Alba Norte ubicado sobre la avenida Lázaro Cárdenas. Al parecer llegó un arreglo con la empresa en cuanto a su separación de la misma, pero se mantiene la investigación por su posible participación en el robo. César García, empleado de una empresa quien fue detenido por el robo de 47 mil pesos, llegó a un acuerdo con el apoderado jurídico para pagar la cantidad que presuntamente le robaron los estafadores el pasado 5 de agosto. Sin embargo, la averiguación continúa abierta por el motivo de robo, de acuerdo a lo que señaló el abogado jurídico de la empresa, Hugo Alberto Flores. Sí, así es. Ya se platicó con la persona responsable del adeudo por ahí de una cantidad que le fue estafada, al parecer, por algunas personas. Sin embargo, todavía estamos en tratos con la persona, ¿verdad? Ya se pagó alguna cantidad, se reembolsó alguna parte. La otra la vamos a negociar a seis meses para efecto de que pueda saldar la parte que le fue estafada a esta persona. La denuncia continúa interpuesta. Así es, la denuncia continúa interpuesta, en tanto no se dé con los responsables. Para Superchannel 22, Armando Valdés. ¿Por qué pagaría a una persona algo que no se robó? Ahí hay la pregunta. Seis de la mañana con 25 minutos tenemos más noticias y es que continúa la averiguación en torno al accidente donde participó el domingo un motociclista en el fraccionamiento del año 2000. Mario Manuel Castro Narro, agente investigador de asuntos viales, indicó que se consignó el caso del motociclista Aarón Roberto Hernández, quien se impactó contra un vehículo conducido por Juan Antonio Meraz. Los hechos ocurrieron en la calle Mar del Norte y Mar Muerto, en la colonia Villas del Carmen, y donde resultó lesionada Margarita López Cortés. Así es, se da inicio una carpeta de investigación debido a un informe que se recibe de Seguridad Pública Municipal de hechos ocurridos en Mar Muerto y Mar del Norte ayer cerca de mediodía, donde una motocicleta no respeta el señalamiento de alto y se impacta con un vehículo que circulaba con preferencia. ¿Qué procede aquí en este caso? Se va a recibir la querella correspondiente, se van a cuantificar los daños y a tratar de llegar a un acuerdo con las partes para concluir debidamente el expediente una vez que se cubran los daños. ¿Según el parte está bien establecido quién es el informe? De acuerdo a cómo se plasma en el croquis ilustrativo y en el informe policial, está clara la responsabilidad. Para Superchannel 22, Armando Valdés. Seis de la mañana con 26 minutos, se tomó conocimiento de un percance vial protagonizado otra vez por un taxista. Elementos de tránsito tomaron conocimiento de un choque entre un ecotaxi conducido por José Hernández Rodríguez. En el accidente resultó afectado Juan Francisco Hernández y una pasajera del taxi de nombre Julia Teresa Delgado, sufrió lesiones en su cuerpo. El caso se arregló en el departamento de tránsito debido a que la seguranza se haría cargo de los gastos que se originaron en contra de la unidad que resultó afectada. El choque se reportó la noche del domingo en el libramiento Pérez Treviño y calle Juan de la Barrera. El conductor del ecotaxi Canales no cedió el derecho de vía, lo que provocó el accidente. Con imágenes de Gerardo Sánchez para Superchannel 22, Armando Valdés. Este fue el segundo percance protagonizado el domingo por un taxi de la línea Canales. El anterior había sido el que protagonizó otra unidad de la misma línea sobre la carretera 57 a la altura de la planta Coca-Cola. Podría haber sanciones contra este chofer y se buscará platicar con todos los operadores de esta línea para reducir el índice de percances. El municipio analizará el caso del taxi de la línea Canales, conducido por Félix Sandoval López, de 43 años de edad, quien volcó la unidad la madrugada del domingo sobre la carretera federal 57, a la altura de la Coca-Cola, y la cual llevaba cinco pasajeros cuando solo tiene capacidad para cuatro personas. La directora de Servicios Concesionados Municipales, Susana Camarillo Borrego, reconoció que existe preocupación luego de que otra unidad de la misma línea, conducida por José Hernández Rodríguez, provocó un choque sobre el libramiento Manuel Pérez Treviño a la noche del domingo. Estamos nosotros, ¿verdad?, como Dirección de Servicios Municipales Concesionados, pues al tanto y trabajando en coordinación con los encargados de las bases de taxi, ¿verdad?, para tratar, pues, de… a lo mejor que deciendo un poquito el número de accidentes, sabemos que nosotros, pues, sí se ha tenido capacitación precisamente para una mejora en la cuestión vial, ¿verdad?, de los operadores. Estos reportes, bueno, bien, se platica, ¿verdad?, qué es lo que se necesita, ¿verdad?, también conocer de qué se trató, qué tan grave fue, y pues estamos en coordinación con ellos platicando a ver qué se les puede apoyar en este sentido. Para Super Channel 22, Armando López Capetillo. Seis de la mañana con 29 minutos, temperatura en los 28 grados centígrados, ojalá, y no tenemos nada en contra de los taxistas, pero más allá de ello, hay pasajeros que se ven afectados y hay terceros, otros automóviles que también se ven impactados por esta situación. Vamos a hacer una pausa comercial, pero antes nuestro compañero Paul Gámez nos tiene una importante recomendación del otro lado del estudio. Adelante, Paul. Claro que sí, muchas gracias y con gusto, el día de hoy le traigo a usted una muy buena recomendación. Gasco Gasolineras, donde le brindan la atención y servicio en un entorno seguro para usted y el medio ambiente. Le atiende personal totalmente confiable que le brinda la seguridad y rapidez que usted necesita a las 24 horas del día. Reduzca el desgaste del motor de su auto. Gasco le ofrece su línea exclusiva de aceites disponibles en todas sus estaciones de servicio. Gasco Gasolineras, la atiende en sus 14 estaciones en Piedras Negras y Ciudad Acuña. Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. En Merco, tres días de frutas y verduras, martes, miércoles y jueves. Tapa de huevo blanco mi marca con 30 piezas a 29,90. Papa blanca a 6,90 al kilo y tomate saladez a 5,90 al kilo. Vigencia solo martes 9 de agosto. Solo venta en ordeo. Merco, es más barato. Mídete, bájale a las grasas, bájale al azúcar, bájale al azar. Mídete, súbele al agua, súbele a la fruta, sube al vegetar. Mídete, bájale a las grasas, bájale al azúcar, bájale al azar. Mídete, mírete, 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 muévete. Más vale prevenir. Gobierno de la República. ¿Recuerdas julio del 2014? Hace justo dos años, más de 9,400 familias de Piedras Negras no tenían agua potable en su casa. Estábamos a 45 grados, hacía un calor tremendo. Nos hemos puesto las pilas en el cimas de Piedras Negras. Primero que nada, construimos una nueva línea de alta presión de 18 pulgadas de diámetro desde la planta potabilizadora hasta los tanques elevados en el fraccionamiento tecnológico, en la colonia Coros y en las colonias San Joaquín y Doctores. Posteriormente, en el 2015, equipamos el nuevo cárcamo número 3, de donde extraemos el agua del río Bravo hasta las plantas potabilizadoras. Y en este año 2016, estamos iniciando un gran proyecto para Piedras Negras. Esta nueva planta potabilizadora, la tercera planta de Piedras Negras, que garantizará el abasto de agua potable para ti, para tu familia, para los próximos 40 años. En Piedras Negras, nos preparamos para el futuro. Piedras Negras es la frontera fuerte de México. Seis de la mañana con treinta y dos minutos, temperatura veintiocho grados centígrados. Estamos de vuelta a Telezoque la Matutina a través del nuevo Super Channel 22. Y lo invitamos a que esté en contacto con nosotros. Ocho siete ocho uno veintidós veintidós veintidós. Ocho siete ocho uno veintidós veintidós veintidós. Para aquellos que nos han estado preguntando cuándo serán publicadas las listas de los beneficiarios del programa municipal de becas, es este viernes cuando se darán a conocer. Un total de cuatro mil doscientos sesenta y cuatro estudiantes acudieron a la presidencia municipal para solicitar una de las becas que en los próximos días se entregará al municipio con el apoyo de la Asociación de Don Antonio y Doña Herminia Gutiérrez. La directora de Desarrollo Social dijo que analizarán cada uno de los expedientes para determinar a los beneficiarios. Esta bolsa de tres millones de pesos para este año otorgar dos mil setecientos quince becas. Y pues bueno, ahorita estamos en un proceso de evaluación a través del sistema. Cada uno de los estudios económicos que se registraron y llenaron los aspirantes, bueno, los estamos evaluando a través de un sistema en el cual se le está dando una puntuación. Entre mayor calificación, por ejemplo, pues es un mayor puntuaje. Entre menor ingreso económico por parte de los padres, pues es un mayor puntuaje también. Entonces, estamos evaluando todos estos indicadores, el comité evaluador, que va a estar integrado por personal del DIF municipal, personal de la Secretaría de Educación Pública, regidores del ayuntamiento y pues bueno, las áreas de desarrollo social y de educación vamos a estar evaluando con documentación en mano para que verifiquen y se otorguen y ya se emitan los listados de estas dos mil setecientos quince becas, las cuales finales de esta semana estarán publicándose en la presidencia municipal a través de los medios de comunicación y también a través de la página de internet del municipio. Estaremos informando también en esta publicación el día que les corresponda por nivel educativo ir a recibir estas becas dos mil dieciséis. Entonces, estaremos a partir del día dieciséis de agosto hasta el diecinueve haciendo la entrega en el Salón Suter. Con imágenes de Jorge Ruiz para Super Channel 22, Dariela Macías. Seis de la mañana con 34 minutos sigue la pugna entre los empresarios taurinos, Armando Guadiana en particular, y el gobierno del estado por el tema de la ley antitaurina. Antes de que termine el presente año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá determinar si la ley antitaurina de Coahuila tiene validez o es declarada inconstitucional, tal y como lo declaró un juez federal con sede en La Laguna. Confirmó en exclusiva para Grupo Zócalo el empresario taurino Armando Guadiana Tijerina. Afirmó que dicha determinación no solo aplicará para Coahuila, sino que será una regla a aplicarse en todo el país, por lo que se tiene confianza en que la Corte valore la violación a los derechos de las minorías que representa dicha ley, la cual consideró además como una revancha personal. No solamente ellos, si confirma la Suprema Corte de Justicia la resolución del juez tercero distrito, se blindarán y se seguirán dando las corridas de toros, no solamente en Coahuila, sino en toda la República. Será criterio general de la Corte, lo creará en caso de que se confirme la resolución que ya emitió el juez del tercero distrito con residencia en Torreón. ¿Esto implica que en este momento preciso se pueden o no se pueden celebrar las corridas? ¿O se tiene que esperar hasta conocer la resolución? Pero aún antes de la resolución, en Coahuila se pueden resolver, se pueden realizar corridas de toros en cualquier parte del Estado. Por su parte, el gobernador del Estado, Rubén Morera Valdés, afirmó que de los muchos amparos promovidos contra la ley antitaurina, solo uno fue suficiente para que el caso fuera turnado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, con ello no quedará lugar a dudas de quién tiene la razón. Confió en que, al igual que en otros casos, la Corte favorecerá la determinación de la autoridad, en este caso el gobierno del Estado, y rechazó tajantemente que en este momento se puedan realizar corridas de toros en Coahuila. Creemos que el juez de primera instancia, digamos, el juez que conoció en primera instancia el amparo, no valoró algunas de las circunstancias que nosotros presentamos, como son las resoluciones de la UNICEF, como son las resoluciones de la ONU sobre la protección a los menores. Y bueno, pues una vez que sea la Corte la que resuelva esa contradicción, porque el 99% de los juicios de amparo se desecharon, y uno procede, bueno, que resuelva quienes tenían la razón. Va a suceder lo mismo que con otros amparos que no se presentan en contra de la autoridad. En este tema nos va a hacer conceder a nosotros la razón. Para Superchannel 22, Armando López Capetillo. Ya se ha hablado sobre el importante momento económico que vive Piedras Negras en los últimos años, con inversiones y la llegada de empresas y comercios a la ciudad. Para el segundo semestre del año se va a consolidar este impulso económico con la llegada de al menos tres franquicias, una agencia automotriz y la apertura de tres maquiladoras. El segundo semestre del año será récord en el tema de la inversión privada en Piedras Negras, aseguró el alcalde Fernando Purón, quien dijo que en unas semanas más se pondrá en marcha la empresa Erich Jagger, la cuarta planta Fujikura y la planta Utility. Estamos a unas semanas de que arranquen operaciones Erich Jagger, esta industria alemana, automotriz, Fujikura 4 y Utility, esta gran industria del sector automotriz norteamericano que fabricará cajas de tráiler con refrigeración. Estamos ya a días, a semanas de que arranquen estas tres grandes y nuevas industrias que se están terminando de construir en Piedras Negras. El próximo 17 de agosto se inaugura un nuevo hotel, el Hotel Hampton de Hilton, una inversión de casi ocho millones de dólares que viene a impulsar el sector hotelero y el servicio de hotelería en Piedras Negras. También les puedo confirmar para este segundo semestre la llegada de cuatro franquicias del sector de la industria de bebidas y de alimentos, franquicias de mucho prestigio internacional, serán cuatro en este rubro. La llegada de una nueva agencia automotriz y la construcción de un hospital, de un gran hospital especializado en ciertos servicios que incluirá en este mismo hospital un hotel para los pacientes y o los familiares de los pacientes que se encuentren internados. Son algunas de las cosas, hay muchas más. Destacó que la segunda mitad del año será de más generación de empleo, lo que significa mejores condiciones para los trabajadores. En gran parte se debe a la estabilidad que presenta nuestro municipio, a lo sano de sus finanzas, a la seguridad que hemos logrado en conjunto los tres niveles de gobierno. Si comparamos los indicadores de años pasados, pues hay una gran mejoría en el tema de seguridad. Siempre hay sucesos que suceden, seguramente continuarán sucediendo, pero hay un control total de las autoridades en materia de seguridad en la materia. Entonces todo esto abona a que las empresas crezcan, a que las industrias lleguen, a que se generen nuevas inversiones, nuevas fuentes de empleo. Y lo importante de esto, al final del día, es el salario del trabajador. Aquí lo importante es que al llenar a piedras negras de empleo, las condiciones de los y las trabajadoras mejoran. Eso es lo importante. Hemos estado viendo empresas que normalmente traían incrementos anuales del 3, del 2, del 4%, máximo el 4%, que han dado grandes brincos del 10 al 11% directo al incremento del salario del trabajador. Algunas de las franquicias que llegarán, según información del Edil, son Subway, Burger King, así como la agencia automotriz Mazda. Con imágenes de Jorge Ruiz para Super Channel 22, Dariela Macías. Seis de la mañana con 40 minutos, muy buenas noticias sin lugar a dudas. Y ojalá, ojalá siguen llegando más franquicias, más empresas para diversificar la oferta comercial aquí en la ciudad. En otro orden de ideas, ayer le presentábamos las declaraciones del alcalde Fernando Purón de que votar por el PRI era votar por la paz y la tranquilidad. Hacerlo por otra opción era permitir el regreso del crimen organizado. Hubo reacciones al respecto, la primera de ellas a cargo de Sonia Villarreal. Dice que los candidatos deben postular a candidatos con los pantalones bien puestos. Los partidos políticos deberán postular en las elecciones del próximo año candidatos a alcaldes y a gobernador que estén comprometidos con la seguridad, ya que es un tema de todos como sociedad, afirmó la diputada local Sonia Villarreal Pérez. Luego que el alcalde Fernando Purón afirmara que en el 2017 se votará por mantener la seguridad y la paz, la líder del Partido Revolucionario Institucional reconoció el trabajo del Edil y del gobernador Rubén Moreira en dicha materia. Sin embargo, reconoció que es obligación de todos los partidos buscar que los abanderados tengan los pantalones bien puestos para no poner en riesgo los avances que se han tenido en la lucha contra el crimen organizado. Como gobernantes de una ciudad, en el caso de Fernando, pues está preocupado y ocupado porque todo lo que él ha hecho, Armando, se puede caer en cualquier momento, en cualquier momento. O sea, eso es algo, es una actividad, es un esfuerzo diario que se tiene que estar haciendo en el área de seguridad y que así lo hace el alcalde y el gobernador. Que si bien es cierto que se necesitan candidatos y candidatas que le entren al tema de la seguridad, eso es una realidad. La persona, ya sea hombre o sea mujer, que no tenga los pantalones para entrarle a este tema, definitivamente no tiene nada que hacer como candidato. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 22, Ángel Robles Estrada. Seis de la mañana con 42 minutos y en ese sentido también se pronunciaron otros actores políticos de la ciudad en relación a las declaraciones del alcalde Fernando Purón. Entrevistados sobre la declaración de Fernando Purón en el sentido de votar por el PRI garantiza la seguridad y la paz para el Estado, el consejero estatal del PRDL, Roberto Jiménez, afirmó que este tipo de pronunciamientos deben ser motivo de sanción, ya que está haciendo propaganda a favor de su partido. Como funcionario que es y por la cobertura que tiene y los recursos que maneja, no debe de hacer propaganda como la está haciendo a favor de un partido. Y esto se puede en un momento dado calificar por las instancias correspondientes y ser motivo de una sanción, puesto que se trata materialmente de actos anticipados de campaña, señala fecha, señala elección, señala un partido y además induce a votar. Todo esto se traduce en actos que son sancionados por la ley electoral, piensa económicamente o inclusive con sanciones más drásticas. En ese mismo tema, el candidato alcalde Héctor Menchaca, si bien reconoció que se ha recuperado la seguridad en Piedras Negras, la región y el Estado, estableció que cuando la situación era de violencia en la entidad, era el PRI quien gobernaba. Yo reconozco que hoy la autoridad trabajó en forma muy intensa en combatir la inseguridad que prevaleció en nuestra región durante algunos años. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo en esa forma de expresarse, ya que también debemos reconocer que durante la administración del propio PRI fue donde se inició toda esta violencia que vivimos los años pasados en nuestra región. Yo creo que es cuestión del interés que tenga quien esté en ese momento frente a la administración tanto municipal como estatal y federal para combatir la delincuencia organizada o para no combatirla. Asimismo, el presidente de la delegación del PAN, Sergio Borja Castillo, declaró que es lamentable que el alcalde utilice recursos públicos para promover al Partido Revolucionario Institucional y reiteró que cuando se generó la ola de inseguridad, era el tricolor quien gobernaba Coahuila. Es muy lamentable que utilice recursos públicos municipales para promocionar a su partido, cosa que es totalmente ilegal, porque lo dijo en un foro de inauguración de una obra municipal. En consecuencia, está violentando la ley. Alguien que se jacta de que todas esas situaciones no pueden darse en piedras negras. Pero por otro lado, también lamento que utilice sus términos que en nada vienen a ayudar a la tranquilidad política y social de nuestro municipio. Pero además señalaría que esa solución que él dice que se dio en relación a su partido, pues que está totalmente fuera de la realidad. Porque quienes han gobernado Coahuila, pues ha sido su partido. Controversiales las declaraciones del alcalde y puntuales las posiciones, los posicionamientos de los diferentes partidos políticos. Lo que sí es cierto es que el tema de seguridad será un factor importante tomar en cuenta en el próximo proceso electoral y la mejor decisión y opinión la tiene usted. Vamos a la pausa comercial, regresamos con la parte final. ¡Suscríbete al canal! La Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Con esta ley vamos en camino a un México más transparente, donde todas y todos los mexicanos podemos solicitar, consultar y acceder a la información del gobierno federal, los organismos autónomos, partidos políticos y sindicatos. La transparencia y el acceso a la información es la ruta para asegurar una auténtica rendición de cuentas y fortalecer nuestra democracia. Cámara de Diputadas y Diputados. Sexagésima Tercera Legislatura. ¡Súper Sorteo Zócalo 2016! ¡Primer premio! ¡Un automóvil Volkswagen Vento Comfortline 2016! ¡Segundo premio! ¡Juego de recámara marca industrial mueblera alteña! ¡Tercer premio! ¡Juego de sala marca Ashley! ¡Del cuarto al octavo premio! ¡Suscripciones semestrales de periódico Zócalo! ¡Canjee sus cupones en Cuauhtémoc 714 Norte! Fecha del sorteo 22 de diciembre de 2016. Permiso de gobernación 20-16-00-94-PS-02. Son las 6 de la mañana con 48 minutos. Tenemos una temperatura de los 28 grados centígrados y le queremos agradecer enormemente el que nos envíe sus mensajes de texto o whatsapps al 878-122-2222 con sus dudas, comentarios y también las opiniones sobre los temas que presentamos en esta hora de información. Damos lectura a algunos de ellos. Dice, nos puede proporcionar el número de la PRONIF, por favor. Claro que sí, es 878-112-0042. Ya se lo hicimos llegar de todos modos. Nos preguntan que cómo está el puente 2. A un 30% de su capacidad nos reporta nuestra compañera Aurora Bruno. También nos preguntan sobre la publicación de las listas del programa municipal de becas. Será este viernes la publicación y la entrega del 16 al 19 de agosto en el Salón Subterm. Más mensajes que nos llegan esta mañana, también en relación a las becas. Otro mensaje que dónde se puede tramitar el pasaporte mexicano. En la Plaza de las Culturas, en las oficinas que están en el centro de la plaza. Ahí se pueden tramitar. Otro mensaje que nos dice, en relación al trabajador o extrabajador de esta empresa que fue extorsionado o estafado con 47 mil pesos. Comentaba yo que ya se le hizo pagar y que si no debía nada, ¿por qué pagaba? Dice esta persona, buen día. El hecho de que pague lo que se dice que robó, no quiere decir que sea culpable, más bien no sería bajo presión. Aquí también podría decirse que la empresa no pierde, ya que cobra lo robado y la liquidación del trabajador tampoco la paga. Y volvemos a lo mismo, el más fregado se sigue fregando. Y yo le comentaba a esta persona que para eso existe la Procuraduría del Trabajo. Otro mensaje también recibimos en ese sentido. Sobre el tema de seguridad, nos dice una persona, buen día. No es verdad lo que dice el presidente, que debemos ver a quién agarramos de nuevo presidente, aunque ya no vamos a encontrar a otro presidente que tenga los pantalones que él tiene, nos comenta esta persona. Otra dice, reconozco y admiro el trabajo del presidente en materia de seguridad. Pero también recuerdo que esa misma inseguridad fue originada por su partido. Y es como ejemplo de que si hasta en la misma familia los hermanos son diferentes. Entonces, buen día, dice este otro mensaje que nos llega. Es tiempo de que esta generación despierte por un nuevo cambio. Las mamás y los papás se mueren recibiendo despensas, es lo que nos comentan. Gracias por sus mensajes al 878-122-2222. Vamos con más noticias y es que el día de ayer bastante polémica generó el tema de los libros de texto, en el caso particular sobre la educación sexual, que si los libros venían muy explícitos, que si era demasiada información para los niños. La realidad es que no hay ningún cambio en los libros de texto. Ya están impresos desde el año pasado, según lo dice Berta Casas, subdirectora de Servicios Educativos. La Subdirección de Servicios Educativos, a través de su titular en la región Berta Casas Casas, aclaró que los libros de texto que se entregarán al nivel básico son los mismos del año pasado y por lo tanto no hay cambios en cuanto al contenido sexual, como existe la confusión entre la sociedad. La profesora Casas Casas descartó además que se vaya a agregar un libro que contenga imágenes demasiado explícitas sobre la educación sexual, tal y como se asegura en redes sociales, y destacó que al final de cuentas son los padres de familia los que deben de hablar de educación sexual a sus hijos. No hubo ninguna queja en cuanto al contenido, y como te digo es exactamente lo mismo, no viene ese libro que mencionaban, que no, la verdad no sé cuál sería, que aquí, por lo menos aquí en Coahuila no se recibió este libro, en donde en las redes sociales manifestaban que venía, pues muy crudo, verdad, para los niños de primaria, aquí no se recibió, no se va a entregar ningún libro extra, solamente lo que son, lo que se maneja dentro de la currícula de cada uno de los alumnos. Así es, yo creo que muchas veces, fíjate que los papás debemos ser, verdad, quienes hablemos de educación sexual a nuestros niños, pero muchos padres de familia a lo mejor no lo hacen, porque sí tenemos esos casos, entonces yo creo que, o a lo mejor a los niños, a muchos niños que son introvertidos, les da pena, verdad, preguntar algunas cosas a sus papás, y yo creo que con los maestros son un poquito más abiertos en cuanto a las preguntas, en cuanto a la duda que ellos tengan, y claro que los maestros deben estar preparados para poder dar esta clase, sino yo creo que no se daría por parte de ellos, o buscaría un especialista, pero cada uno de los maestros yo creo que estamos capacitados para dar este tipo de clase a los niños, y lo que viene en los libros viene, no es muy profundo como se había comentado. Con imágenes y edición de Tomás Casas para Superchannel 22, Edmundo Garzalara. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo 6 de la mañana con 53 minutos, temperatura en los 41 grados centígrados, máxima para hoy, son 105 grados Fahrenheit, mínima en los 26, 79 grados Fahrenheit, el resto de la semana máximas en los 40 grados centígrados, 104 grados Fahrenheit, mínimas en los 26, 27 grados. Mañana la sensación térmica podría ser hasta de 42 grados, 107 grados Fahrenheit, para que vaya preparándose y tomando las precauciones adecuadas, sobre todo para niños pequeños y adultos mayores, y evitar algún golpe de calor, hay que extremar precauciones, porque el calor no cesa en esta parte final de la canícula en Piedras Negras. Micare presentó El pronóstico del tiempo El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Triturados de Piedras Negras. Faltan seis minutos para que abra el puente internacional número uno, mientras tanto, el puente internacional número dos, registra, pues mínima fila, prácticamente llegando a las casetas, si usted quiere cruzar a la vecina ciudad de Aigol Paz, ahí tiene la información. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Triturados de Piedras Negras. Seis de la mañana con cincuenta y cuatro minutos, es así como llegamos a la parte final de Telezócalo Matutino, a través del nuevo Super Channel 22, no sin antes agradecerle el favor de su atención y compañía durante estos prácticamente sesenta minutos de noticias. Quédese en sintonía de Super Channel, porque Héctor Sergio Barbosa Ruiz tendrá en Red 22, los hechos a detalle, como invitada a la diputada local, Sonia Villarreal Pérez, y es que mañana, mañana inicia la brigada del registro civil que gestionó la legisladora, para que estuvieran aquí en Piedras Negras, tanto el día de mañana como pasado, es importante que escuche las recomendaciones que tiene para aquellos interesados en asistir a esta brigada. Es así como le agradecemos este día haberse informado con nosotros, le deseamos que pase un excelente martes y que siga, siga toda la programación de Super Channel 22. Gracias.